¿Qué es la legisladora de Ornato? Se comprometió a ella a darnos una respuesta en diciembre pasado. Hasta ahorita no tenemos una respuesta de ella respecto a lo que es la ley y a lo que es el tipo de movilidad. La ley de desarrollo para personas con discapacidad, la que ha sido detenida y está en letra muerta hasta ahorita. Todo tiene que partir desde la diputación para que la diputada responsable de las personas con discapacidad gire la instrucción a lo que es la dependencia del DIF estatal. ¿Qué diputado o diputada es esta? Es Claudia Pecho. Ah, ¿la diputada? La diputada Claudia Pecho. No, Paula. Paula Pecho. ¿No ha hecho nada la diputada? Tan es así que la ley de desarrollo para personas con discapacidad está detenida desde hace dos años. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.